Multimedios El show de Multimedios ahora se llamará Psicología del Amor y la producción se encuentra afinando los últimos detalles para presentar el regreso de uno de los proyectos televisivos más exitosos del norte del país, y como ya se comprobó que en Monterrey fue bien recibido, ahora se podrá ver en gran parte de la República Mexicana. Es un hecho que este programa será un dolor de cabeza no sólo para enamorándonos, sino para varios shows de la televisión mexicana, pues se ha convertido en un semillero y ha dado varios talentos. Esta edición de mitad y mitad se llamaría Psicología del Amor debido a los psicólogos que habrán y quienes aconsejarán a los participantes y les dirán las razones por las cuales no logran conseguir el amor. Uno de los concursantes más famosos de dicho programa fue precisamente Fabio Melanito, ex integrante de UFI a quien asesinaron el pasado 2018 por un supuesto ajuste de cuentas. Ahora se dice que será el chino de María de todos los ángeles, será quien busque el amor en el programa de Multimedios. ¿Qué opinas de la nueva competencia? Con información de Alejandro Zúñiga y Multimedios anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.